Gracias. Gracias, gracias por tenerme aquí hoy. Gracias. 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 medicamentos como antihistamina y cocedantes que van a ayudar a bajar la parte del picor y otros medicamentos que le llaman los medicamentos relativamente nuevos que son unos biológicos que usualmente son moléculas de anticuerpo, pueden ser inyectables como también pueden ser en forma de pastilla y ya esa categoría pues ya está reservada a los pacientes que tienen una condición lo que es más moderada o más severa o que no está respondiendo a terapia atópica. ¿Existe una edad, un género en el que sea más común? Bueno, en términos de género entre femenina y masculino es bastante equitativo, parcialmente a lo mejor una predominancia femenina y entonces en términos del grupo de edades hay dermatitis atópica, se puede dividir en tres subgrupos, el primer subgrupo es lo que le llaman early onset o de incidencia temprana que básicamente son pacientes que desarrollan dermatitis atópica antes de los dos años, luego entonces viene la incidencia tardía que puede ser de que desarrolla el dermatitis atópica aproximadamente luego de la pubertad y ya, verdad, que en este caso no aplica tanto lo que es la dermatitis atópica senil que es luego ya de los 60 años de edad. ¿Cuándo es el momento adecuado para visitar el dermatólogo? Idealmente visitar un dermatólogo cuando ya todo lo que ha sido de manejo conservador, lo que usa el jabón es suave, lo que usa el humectante, esteroides tópicos, ya no está siendo suficiente para poder controlar la condición, pues entonces ya requiere entonces de una evaluación formal de un dermatólogo o de algún dermatóloga. ¿Existe una diferencia entre la dermatitis y las alergias en la piel? Bueno, sí hay una, no una misconcepción, pero sí hay unas alergias de piel que pueden exacerbar lo que viene siendo la dermatitis atópica. Todo lo que son los ácaros, lo que es el polen, todo lo que son irritantes pueden exacerbar entonces lo que es lo de las condiciones de piel de dermatitis atópica. ¿La dermatitis atópica está asociada con otras complicaciones? Definitivamente, los pacientes de dermatitis atópica están predispuestos a infecciones, infecciones bacteriales de las cuales las más comunes son Staph aureus, Staphilococcus y Strep y es una infección que puede hasta impetiginalizar básicamente y entonces infecciones de tipo viral que también como eczema herpeticum que ya son infección de herpes simples en las lesiones de dermatitis atópica. Aparte de eso, estos pacientes pueden desarrollar queratocono, queratoconjuntivitis y todo esto son complicaciones cutáneas o físicas. Hay que hablar también de la parte emocional, de la parte de lo que es el estrés, lo que es el autoestima, también se ve afectado en estos pacientes porque estos pacientes apenas pueden dormir, apenas pueden descansar, están irritables luego durante el día, que también va a afectar lo que es la parte psicosocial de los pacientes con dermatitis atópica. Doctor, hizo referencia hace unos minutos al uso del jabón. En el tema de la dermatitis atópica, ¿por qué es importante hablar acerca del uso de los jabones? Es sumamente importante porque la patofisiología de dermatitis atópica viene siendo entonces la parte de la piel. La barrera de la piel está siendo comprometida, por lo tanto hay que ayudar a restablecer la barrera de la piel. ¿Y cómo lo usemos? Utilizando lo que son jabones suaves y humectantes. Pero no es solo cualquier jabón o cualquier humectante. Tienen que ser jabones que sean libres de fragancia. Tienen que usar, lavarse las manos, sea con agua tibia, no debería ser agua caliente. Hay que minimizar la cantidad de baños durante el día. Idealmente sería uno solamente al día. Y rápido que uno se seque sería entonces la parte de la humectación. Humectantes que sean ricos en ceramida sería lo ideal, que sean también libres de fragancia, libres de algún componente que puede causar irritación. Y eso sí definitivamente va a ayudar. Y esto es de mantenimiento. Esto es todo el tiempo. Esto es literal como lavarse los dientes todos los días, pues todos los días hay que crear esta rutina. Habló de la palabra fragancias. Fragancias, sí. Eso de los aromas y en especial cuando hacemos mención a los perfumes. Los perfumes tienen también un valor fundamental. Es importante hacer mención al uso de perfumes. Sobre todo cuando se habla de dermatitis atópica. Sí, definitivamente. Porque las fragancias pueden causar más irritación. Y cuando nosotros hablamos con los pacientes, ¿verdad? Utilizamos jabones suaves y a ellas no les gusta mucho porque no huele, no les da esa sensación, ese agrado. Pero sí, definitivamente lo que son fragancias, perfumes, pueden exacerbar entonces la condición de dermatitis atópica. ¿Lo mismo pasa con la ropa? La ropa también se ha visto que puede influir. Nosotros no recomendamos utilizar ropa que sea apretada. Debería ser ropa de algodón, no ropa de lana. Y con los jóvenes y los chiquitos, los pacientes pediátricos, nosotros recomendamos que la ropa cuando la compren, que rápido la laven. Y entonces luego la usen por primera vez con los pacientes. En cuestión de lavar la ropa, detergentes que sean suaves, igual que no tengan fragancias, que sean lo más simples posible. Para entonces poder minimizar lo que son las exacerbaciones o los flares de dermatitis atópica. Hice mención a que las personas que pudieran tener dermatitis atópica incluso pueden ver su sueño interrumpido. Pueden ver también el factor psicológico presente en todo esto. Es importante dar mención a estos temas entendiendo que puede haber un equipo multidisciplinario que acompañe en el tratamiento de la dermatitis atópica a las personas que en algún momento sufran de esta condición. Definitivamente. O sea, de las condiciones de piel, de dermatitis atópica es la que han habido estudios que han demostrado que son los pacientes que más padecen de ansiedad, que más padecen de depresión, que más padecen de... Y una enfermedad que es pediátrica, que te afecta la piel, te afecta el picor, te afecta el diario, la rutina. Son pacientes que en su desarrollo psicológico también están siendo afectados por la dermatitis atópica y eso puede contribuir en la parte psicosocial bastante. Afortunadamente, en los últimos 10 años han podido desarrollar tratamientos nuevos, lo que les mencioné, de los biológicos, que han básicamente revolucionado el manejo de dermatitis atópica. Antes las opciones que habían tenían múltiples efectos secundarios, no eran tan eficaces como los que hay ahora. Y ya entonces los pacientes de dermatitis atópica tienen otras opciones y que son mucho más efectivas y también mucho más seguras para entonces mejorar lo que es la calidad de vida. ¿Es común en Puerto Rico ver un número elevado de personas, niños, de la comunidad pediátrica o la población pediátrica que sufran de dermatitis atópica? Sí, las estadísticas dicen que básicamente desde un 15% hasta un 20% de la población pediátrica puede padecer de dermatitis atópica. Eso que es relativamente una condición bastante común. Nosotros literalmente la vemos todos los días. Es una condición que un subgrupo de pacientes la padecen en la edad pediátrica y luego en la adultez se les va, se les mejora, se pone un poquito más leve. Pero sí hay un subgrupo de pacientes que lo padecen desde la pubertad, desde la niñez y en la adultez continúan padeciéndolo. Muchísimas gracias, doctor Arias, por acompañarnos. Gracias, gracias por tenernos aquí. Conversamos con el doctor Gabriel Arias, él es jefe de residentes en el Departamento de Dermatología del Recinto de Ciencias Médicas. Recuerde, síganos en arroba revista MSP en Instagram. Acompáñanos con el hashtag revista MSP. También búscanos en Facebook como revista de medicina y salud pública. Visita medicinaysaludpublica.com. Yo soy Giseta Arellano, seguimos conectados llevándoles la mejor información relacionada a la salud, porque recuerde, nosotros somos ciencia y la ciencia es noticia. Gracias. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.